Pero no todo es celebración en estas fechas, y es que en la fosa común la historia es diferente. Ahí van a dar los muertos que nadie reclama, que nadie llora, los muertos olvidados. En el suelo hay lápidas sin nombre, ni fecha, solo piedras talladas. Hay muertos que no son recordados y menos visitada su tumba. La última morada de los restos mortales de alguien que tuvo familia y amigos. Como estas, hay miles en los 118 panteones que hay en la Ciudad de México, de ellos 14 concesionados y 104 públicos, y dos de carácter histórico, el de San Fernando y el recinto del Cerro de Tepeyac. Algunas cubiertas por hojas, tierra y basura, debajo hay un olvidado u olvidada, que a lo mejor vive en el recuerdo de alguien. Otras, solo quedan restos, de lo que alguna vez fue un sepulcro, que alguien, en una ocasión, le puso flores, y después, después. El olvido y el tiempo corroe y borra todo recuerdo del ser querido, depositado a dos metros bajo tierra. Sin embargo, hay tumbas que sobresalen y han perdurado con los años. Actualmente se desconoce cuántas tumbas en la Ciudad de México no cuentan con la atención de familiares, ni cuántas fosas tienen algún conflicto legal. Tan solo en el Panteón Civil de Adolores, el más grande de México, con más de 125 hectáreas de superficie, tiene 250 mil fosas individuales. La fosa común, y en 150 años de servicio, es sepultado a un millón de muertos. En cuanto a perpetuidad, bueno, aproximadamente el 60% de las fosas son perpetuidades. El resto, a partir de 1984, que se termina la perpetuidad de la Ciudad de México, son fosas de temporalidad máxima, que tienen derecho a 21 años, fosas de 7 años, un plama de día, que son las que, cada 7 años, la familia debe exhumar sus restos, llevárselos, para que esa fosa pueda ser ocupada por otra familia que necesite el servicio. Y hasta que los creen menos, los tratan de nada de un lugar. Las autoridades estiman que la saturación de los panteones ocurrirá en menos de 10 años, sobre todo, porque según datos del Inegi, el número de defunciones generales crece 10% en la Ciudad de México cada 5 años. El promenio de muertes en la Ciudad de México en el último lustro fue de 72 mil al año. De acuerdo con la Consejería Jurídica y Servicios Legales, entre enero y septiembre de 2020, prestaron 16 mil 372 servicios de inhumación y 25 mil 285 de cremación. En 2020, la Ciudad de México reportó 1 millón 400 mil 878 fosas en sus panteones públicos, de los cuales solo estaban desocupadas 397 mil 250, según datos de los cementerios públicos en las zonas metropolitanas del país. Tres recintos están al 100% su capacidad en las alcaldías Iztacalco, Benusano Carranza y Miguel Hidalgo. Con imágenes de Susana Montes de Oca, Luis Pérez Curtad, Heraldo Media Group.